saludando saludando mi gente mi gente honguito guá ha estado haciendo publicaciones en su cuenta de instagram donde dice honguito guá esto dios perdóname sé que te he fallado honguito dios te perdonó dios perdona mi gente pero quienes no te perdonarán son las autoridades tú tienes que pagar por lo que hiciste dice honguito guá esto rubirosa en mi mejor momento pero sé que dios me dará una oportunidad bueno brillante mi gente luego de que metió a honguito guá como quien dice preso luego de que confesó de que era honguito guá quien andaba manejando dice briante que suelten a honguito guá de esta manera frionguito ya tanque dao llegando al millón dios es fiel ojalá y llegue la paz a tu vida dice briante esto gracias a dios y a todos ustedes esto fue posible tanque dao un melón en mi canal de youtube frionguito gracias rubirosa rubirosa o sea mi gente ebriante ya en varias publicaciones historias ha dicho que suelten a honguito guá y que frío honguito guá mi gente o sea esta tipa solo busca sonido sonido y sonido ahora tú pides que lo suelten luego de lo que hizo entonces lo que él hizo hay que soltarlo hay que darle banda honguito y tirarlo para la calle porque tú digas ahora tú quieres que lo suelten no entiendo mi gente en esa publicación que briante hizo vi muchos comentarios donde la gente le dice a ti hay que meterte presa también ya que ella andaba en el vehículo y también tiene cuota de responsabilidad mi gente muchas personas quieren abriante en najayo mujeres mi gente hay bobo feo con rochi rd pues que pasa javier peralta tv que pasó mejor dicho pues rochi rd en una discoteca aparentemente se dice que este llegó tarde a la discoteca y que cantó como que como que estaba haciendo mímica y no se pone a cantar lo que la gente quiere pues rochi rd llegando a una discoteca junto a su equipo de trabajo una mujer se puede ver en el vídeo le lanza como dos botellas a rochi rd me dicen como dije que que fue porque rochi rd llegó tarde lo estaban esperando y este llegó tarde mi gente ahora hay una falta de respeto hacia el público no sé si la culpa sea de los dueños de los dueños de la discoteca o sea culpa del artista porque hace un tiempo antes de rochi rd caer preso él tenía una actividad en una piscina como a media hora de mi casa resulta que en el flyer ponen de pasadilla con rochi rd rochi rd oigan esa piscina se llenó de gente nunca había una gente más todo el mundo esperando dice que desde las 10 de la mañana hasta tarde hasta tarde de la noche oigan mi gente todo el mundo full payada de temprano rochi rd en el día no llegó llegó tardísimo de la noche y se fue de una vez entonces eso es como que están engañando al público porque como tú me vas como tú me vas a poner a mí un flyer edique de pasadilla con rochi rd y rochi no esté ahí simplemente el flyer y que rochi rd se presente 30 minutos tardísimo de la noche así no mi gente el público hay que respetarlo sino las autoridades correspondientes tendrán que ponerle atención a esto valorar el tiempo de las personas y el dinero que invierten comprando un boleto gastando en bebida para que luego no se le dé lo por lo que ellos pagaron ay bobo mi gente a rochi rd le lanzaron varias botellas supuestamente porque llegó tarde comente aquí debajo su opinión